¿Es de día? Porque yo estoy en el apartamento. No. Es de noche. Escuchame, para un cachito. Tengo una idea. Ustedes están juntos, ¿no? Sí. Claro, porque lo que podemos hacer... No como pareja. No, ya sé, idiota. No. Escuchá, vos tenés el... Oh, oh. Vos sos muy lindo. Creo que estoy saliendo. Yo marqué. Y ahora, hacemos así. ¿Qué pasó? Ya aparecí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? Estoy saliendo del edificio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué se asustaron? Porque tenía un tiro. Debe ser el retrasado de Lucho. No. Que lo está... Se echando con el cañón y tal. Que le salió 500 mil dólares. No, no. ¿Sabes por qué? Porque me acordé que tenía uno gratis. Que me lo regalaron en Navidad. ¿Qué? ¿Qué hacía gastar 500 mil dólares en vos? Salame. No, yo no soy. Es Mauri que lo maneja. ¡No! 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 ¡Qué bien! Ay, cayó bien. A ver. Dale. ¡Jajajajaja! ¡Ey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! No, ahí. ¡Ahí! 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay no te mata boludo! Y ponés el coso... ¡No! ¡Ah! Pero mirá como... ¡jajaja! 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 Para 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 para. ¡Vos te ve, vos te ve! ¡Jajaja! Pero te... Cuando te caes te mata? ¡Ah no te mata! ¡Jajajajaja! ¡Ah! Te mata, si. ¡Tab, no te morís! A ver ¿tira misiles? No a ver me encaja un misil en la boca. Ponete... Mirá como me pego un misil en la boca. Quedate quieto. ¡Si! ¡Ahh! ¡Oinor! Pensé que me mataba, boludo ¿Lo tenés grabado? ¡Sí! ¡Noooo! ¡No! ¡Tata, tata! Mira, vení, vení ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! A ver, en primera persona ¡No! A ver Te doy A ver apuntó por arriba Qué perotudo Enganchame si puedes Enganchame si puedes Dale retrasado Si la llega a enganchar Habilitarse No, no creo que lo enganchó Vos, pará, pará, pará Ahora, pará, pará Es surreal esto Puedes levantar un camión De ese té Hay un problema Se me acaba por una idea Se me acaba por una idea Se me acaba por una idea muy épica Pará Lo voy a dejar en el piso Cuando yo te diga ya, Bel Pones el... Ah, tienen policía, ¿no? Boludo, no puede ser que pueda No, 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 no Que pueda levantar esto Y no pueda levantar el APC ¿No ves que no tiene sentido el juego? Dejadlo, dejadlo Es el cargador blanco Es el cargador blanco Chau No Oh, caemos bien Ahí va Cuando yo te diga, Bel Ponés las patas Ahí está, ahí está ¿Aca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy arriba, pará ¿Para qué le traigo? Vos, Mauri, mirá para arriba Vos, Mauri, mirá para arriba Ahí, dale Dale, 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 dale ¿No te deja? A ver, pará Capaz que te deja Ponés las patas Capaz que me deja agarrar igual No la agarra Me parece que no la agarra Ahí, ahí, ahí No, pero se le salen las patas automáticamente Ah, soy un militar que De estos militares, ¿viste? Que hacen obras sociales Vamos a limpiar las calles de los santos ¡Gusto! Te la estás jugando Te la estás jugando Desde hoy te la estás jugando ¡Por robar una pela mecánica! ¡Me busca la policía! ¡Voy a limpiar las calles! Dice, y cuando estás terminando Dice, puertas pentágono Más duras que la realidad ¡No! ¡No! ¡Qué asesino! ¿Sabés lo que estaría muy bueno hacer? Pero el tema es que Capaz que precisamos Uno más Y es complicado Por ejemplo Venimos así, ¿no? Yo suelto el remolque Y otro que venga con la camioneta Del remolque Y lo engancho enseguida Y vayamos por caminos distintos ¿Cómo te quedó el cuerpo? Mirá, ni hablan Habrán quedado impresionados No sé que Abel se quedó Vivo, ¿no? Abel 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 El Abel se está por quedar dormido No, no Estás buscando tu Tu flipa idea Tu flipa idea Tu flipa idea Tu flipa idea Tu filiote ese Sí, sí Sí, sí Bueno, dale Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ustedes saben que yo me voy a conducir Y sí, obvio Calmit Al fin uno que admite que manejo bien A ver A ver ¿Eh? ¿Cuánto te paga? No, no, porque después, ni para disparar, sí Nooooo No, pero ya se unió... Ya se unió que se manejó No sé, no sé Por eso se quedó contento Obvio Yo no puedo hacer nada A ver como se ve en primera persona Ah, que asco Se ve como el tanque ¿Ves el frente de... ¿Nos metemos en la base militar? No sé si se van a abrir las puertas ¿Qué no van a abrir? Se las pateo Mirá como me abren las puertas Bueno Vengo yo, dale Mirá No me van a abrir las puertas ¿Dónde está? No están los tanques Siempre están para romper la bola Hoy que los buscamos no están Vengan ahora ¡Ya sé! En el puente grande Suelto el trailer ¿Te subís, Mauri? ¿Y escalará el puente Como para tirarnos para abajo en el agua? No creo No, no Voy a probar así A ver Si escala el coso No, me parece que no Si, si, si escala Para, para Mauri Esto puede ser muy épico Nunca visto antes en el CTA Preparado Dispará para adelante Ahí va Ahí Dale, Mauri Dale Vamos Vamos Mira, mira Escapada épica No, caemos en la roca La puta madre Y hubiese estado mejor que cayeramos en el agua Pero bueno Que lo parió ¿Y qué pasa si te tirás con el trailer al agua? No, y el trailer se va a desenganchar ¿Tú no vemos que tirás? Si, si, se ve que si ¿Tú es nuevo tú? Si, si, si Y con L2 y Triángulo me paso de... Si Si se come lo de L2 y Triángulo Este es el que... ¿El que aterriza en el agua? No 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 aterriza en el agua No, ¿qué dice? No, este no Ah, mirá Te puedo observar a vos Mirá, a ver Ah, mirá Hay una cámara Te puedo observar Te puedo observar la cabina No sabía eso ¿Y eso? ¿Nuevo? No, no No, no Yo no lo sabía Disculpá Mirá, chiquito Cuando vos te estaban cambiando los pañales Yo ya estaba jugando GTA Así que no te desubiqué conmigo Yo soy más grande que vos Sí, pero no descubriste lo que es Mirá Está echada, pelucho Callate la boca Ya, ¿sabes qué? Se van de mi vehículo Callense, chiquititos No, no, no Decime que me querés Te amo Te saco de mi vehículo No, igual creo que no puedo Invitar a la Avenger Servicio Acá, servicio de la Avenger Acceso a la cabina Nadie No, es que nos caemos Nos caemos Nos caemos ¿En serio? Cagaste Cagaste No Puto Cagaste, puto No, estoy cayendo ¿Qué? Abri en el piso Apuraste, apuraste No Si, yo me fui a pique ¿De qué vos dijiste? ¿De dónde está? Servicio de Avenger Nada No Si, si ya te volvió Que apareces con nosotros A la luz del culo A la luz de la luna Tan, tan, tan Tan, tan